Yo le quiero leer lo que me hizo el abogado del doctor Julio Ortiz Gutiérrez. Dice, el acto administrativo de suspensión provisional del alcalde de Bucarabanga perdió su fuerza ejecutoria, pues el proceso disciplinaria ya avanzó hasta legatos de conclusión y el término para el cual se decretó precluyó hace casi dos meses. La protección constitucional dejó sin efecto la suspensión y ninguna autoridad puede aplicarlo de nuevo. Los fines de la suspensión disciplinaria provisional ya se agotaron y los tiempos procesales decayeron. En este caso se produjo el decaimiento del acto disciplinario provisional y lo que se espera es el respeto al derecho constitucional de defensa del ciudadano Rodolfo Hernández. O sea, ya estamos en prueba, ya el proceso avanzó. El cuento del procurador que me suspendía era que yo iba a repetir la acción y que yo era un factor perturbador en la investigación que iba a hacer la Procuraduría. Pues en este tiempo ni lo uno ni lo otro. Lo que no le aflojo es atacar la corrupción, los robos, el maltrato, la mentira, la falsedad, que es lo que hace la politiquería, que están desesperados por la gran cantidad de plata que les voy a dejar. Por primera vez en Bucaramanga la alcaldía va a llegar sin deuda, sin cuentas por pagar, todo cancelado. Todos los robos me tocó pagarlos, todo lo que se robaron los que ahora quieren regresar. Eso hay que decirlo con claridad. Yo no creo que los bumangueses sean así de idiotas de que van a elegir otra vez los ladrones que defalcaron a Bucaramanga, la asaltaron como si asalta un banco.